Oh, 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 na, na, na Dieciocho y la vez Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas Ese era el trato Parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes Y te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja Tanto, tanto, tanto Nunca pensé Querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos Escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto Tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Y bueno Con esta canción Quería decirte Tomo mucho que te amo Gracias por darle alegría A mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Claro que no Claro que no No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Y bueno Con esta canción Quería decirte Tomo mucho que te amo Gracias por darle alegría A mi vida Y ojalá que nunca nos ve Llegaste a mí Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con ganas de lastimar El amor que te daba Sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí De que en verdad De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Yo no quiero olvidarte Yo no quiero olvidarte Llegaste a mí, comenzó de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí, con ganas de lastimar El amor que te daba sin pensar de la nada Te fue a enamorar de mí Y ahora dices que no puedo alejarte de mí De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando nuestro juramento, si que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a un dolor Te quiero Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partido Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, que estoy muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Que puro dolor Vida Vida Otra vez La bella de lechuga 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 ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! Me he enamorado y no sé cómo decirle que le amo tanto Oh, 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 oh Y tú me enamoraste, te di, te di, y como me gustaste, te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón. Te di, te di, y como me gustaste, te di, te di, y tú me enamoraste, te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. Me enamoraste y no sé cómo decirle que el amor canto, oh, carita de ángel que entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón. No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró, esa mirada pudo más y me ha robado el corazón. Te di, te di, y tú me enamoraste, te di, te di, y como me gustaste, te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. Te di, te di, y como me gustaste, te di, te di, y tú me enamoraste, te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. Paso los días soñando, pensando corazón, de este amor, y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor, mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Solo le pido al señor que se logre este amor, por favor, y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, este amor se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Yres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y que tú a mí me quieras como yo a ti. Me ha enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como un pesto olvidar y sanar en mis heridas Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y como hago yo Como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago para explicar Que esa no me quiere mas Y como hago yo Como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago para explicar A ese tonto corazón Cumbia A ese tonto corazón Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido mi amor Y volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés conmigo Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés conmigo Aquí más sags Yo sé que te has algo Y te acabaré Como tugeones Yo sé que te has Black Y te esperaré YRa Y juego Y aumentaría Y aumentar Y aumentar Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido mi amor Y volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te aprendí a tomar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Y te esperaré aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Aquí conmigo Aquí conmigo Tan, 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 tan No, tan, 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 tan Y te adoraré Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, incidiré mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por las balas, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas, que todo devora En un cuarto de hotel Amor pirata, amor ilegal Como todas las noches, voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, incidiré mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por las balas, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas, que todo devora Amor pirata, amor de contrabando, amor de contrabando, amor ilegal Sabes que mi amor, solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón, y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien, y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte ¡Ay hombre! Sabes que mi amor solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien, y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras quiero acariciarte ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y caer rendido? Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar? Será un castigo ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación ya no se escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿A quién podrá abrazar por la espalda si dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá mimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta falsa Y tratemos de seguir Como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar esos gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener dos locos que se bañan de a dos Y al amanecer Despertarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Y nada solo se podré ¡Agrupación! ¡Mari, mari, mari, mari! ¡Mari, mari, mari, mari! Bonita Tan bella, sencilla Su cara bonita No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamore Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita De amor, te quiero Te quiero, te quiero Agrupación Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miré a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa Si para, si es precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la luz Ven que ando Tus besos, su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz Ven que ando Yo quiero seguir en mi mundo Soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero Siento que podernos Siento que podernos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la luz Ven que ando Tus besos, su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz Ven que ando Yo quiero seguir en mi mundo Soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Oh, 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 oh Loco acá Delicioso Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco Y es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiera ¿Cómo iba yo a saber Que esto iba a suceder Que no te enamorarás Por primera vez Deja, 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 deja De llorar Ya tú sabes Roco acá Rodrigo Y todos los chicos de Rafa Muchísimas gracias por el temer Gracias Gracias Deja de llorar Deja de llorar por mi Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que nunca enamorarás Por primera vez ¡Oh, yeah!